Habrá quien te pida de limosna la sonrisa Habrá quien suspire por un poco de tu amor Pero yo no te pido ni besos ni caricia Solo quiero que tú me odies como te odio yo Y cuando algún día no se llame la muerte Y no se de la marca su frío de invierno Uirás a la gloria y Dios por no verte Prefiero quemarme dentro de la llama Y no se de la marca su frío de invierno Y no se de la marca su frío de invierno Y no se de la marca su frío de invierno Y cuando algún día no se llame la muerte Y no se de la marca su frío de invierno Uirás a la gloria y Dios por no verte Prefiero quemarme dentro de la llave Que tiene el infierno Que tú crees de tratar de volver a empezar nuevamente De salvar nuestro amor ¿O tú crees que es mejor olvidar? Por mi parte trate Por mi parte trate pero nada lo querés Es más fuerte la calumnia triunfó Pero mi parte trate Pero mi pobre amor no se ha de resignar Te alejaste de mí Te alejaste de mí yo muy lejos me fui Pero ahora con más fuerzas que ayer renació mi querer Vuelve a mí Vuelve a mí Que te cuesta provar Nada puede pasar Soy sincero Pero Dile a tu corazón Que merezco el perdón Que tú crees de tratar De volver a empezar nuevamente Que tú crees de tratar de volver a empezar nuevamente De salvar nuestro amor De salvar nuestro amor ¿O tú crees que es mejor olvidar? Por mi parte trate pero nada logré Es más fuerte la calumnia triunfó Pero mi pobre amor no se ha de resignar Te alejaste de mí Te alejaste de mí yo muy lejos me fui Pero ahora con más fuerzas que ayer renació mi querer Vuelve a mí Que te cuesta para amar Nada puede pasar Soy sincero Soy sincero Dile a tu corazón Que merezco el perdón Que tú crees de tratar Desde un céntrico hospital Donde se haya encarnado Casi con tu roqueado De un silencio De un silencio Con su terenura habitual La que siempre demostrará Quizá con esfuerzo no Desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío Un enfermo amigo mío Esta carta me escribió Querido amigo que siga Que al recibir la presente Que haya bien y que la suerte Se acompañe por dos giras Por mi parte mal pudiera Decirte que estoy mejor Al contrario en mi dolor Postrado en mi lecho abyecto Yo soy un pobre esqueleto De mi mismo me da horror La carta es para decirte Que si podéis algún día Vení a hacerme compañía Tú que tanto me dijiste Que estoy tan asal y tan triste Que lloro sin cómo quererme Y a nadie suele quererme Todo se muestra limpios De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo te doy la razón Y veo en mi soledad Que esta llamada amistad Es tan solo una ilusión Huelen de las incondiciones Del amigo sagrané Pero si el destino cae Casi un abismo nos tira Y vemos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Tu enojillo me despido Y al poner punto final Recibió un abrazo leal Del que siempre te ha querido A tu mamá que no lo ha habido También me recuerdo darle Mucha devoción más real Y de caricias colmarla Tú que la tenés cuidarla Si supieras cuánto vale Diego el domingo y ansioso Por aquel amigo leal Que le traen al hospital Capitajo y pesaroso Me he gritito y ansioso Al lugar donde sabía Que su leche encontradilla Mas ahí mi bien lo encontré Asombrado me quedé Al ver la cama vacía La cama vacía Otro de los grandes escépticos de Felipe Rodríguez La patria Saben que me refiero A Pedro Ortiz Dávila Dávilita Precisamente ayer Ayer se conmemoró El natalicio De este gran puertorriqueño La primera voz de los Santares Israel Torres No quiere que ustedes olviden A Dávilita Él va a hacer la caricatura de Dávilita En una de las canciones patrióticas Más lindas Que haya escrito Dávilita Israel Torres La caricatura de Dávilita Y el yunque Y el cordero España y el destino Nos legaron Como símbolo El cordero inofensivo Y yo opino Que han debido de cambiarnos El cordero por el yunque De nuquillo Esa mole de roca inaccesible Que se alza en el oriente De mi tierra Orgulloso, rebelde, indestructible Cual debe ser La raza borinquena Pero en vez de imitar a la montaña Somos débil reflejo del cordero Y de rabia a mirar Como se ensañan Traidores y extranjeros Con mi pueblo ¿Dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos? Ya está bien De esclavitud Van cinco siglos Ya está bueno De ser como el cordero Seamos como el yunque de luquillo Muchísimas gracias Morales Ramos Ramito Un saludo cordial De este jíbaro De este jíbaro que de lejos lo parece Pero que de cerca en realidad lo es Voy a cantar a un aguinaldo cagüeño Que tuve el privilegio de cantar En el último festival agrícola Allá en el bar Para todos ustedes un aguinaldo cagüeño Estilo Guillermo Estrada Un placer aplaverado Si canta Guillermo y el compaista cinco En este recinto yo-yo se cura el enfermo Me despierto y duermo cerca de un palado Se escucha un galado sin saber qué Diciendo después, ve la cosa, hay que ver el cuapo Diciendo después, John Basing, hay que ver el cuapo Jafa, no te enojes que Felipe no va a ingresar No te olvides de la escenografía Entrégate, dueñito bicicleta, Jigela Cruz, mi hijo Caguas y aguas buenas desde Sumidero Caguas y aguas buenas desde Sumidero Se escucha el copler, hay que su voz en plena Con la gracia plena yo me hachí compadro Y gozándome el cuadro Es como se aprende Que si no me entiende entonces hay que ver el cuadro ¿Y por qué así no me entiende? Hay que no ver el cuadro